Ahora vamos con la participante número 6, ella es Italia. ¡Lánza las flores! ¡Vengan, chicas! ¡Vengan a recoger el ramo! ¿Quién se va a casar? ¡Tíraselo, tíraselo! Así, lázalo, lázalo. Póngase, chicas, póngase, póngase, lázame el ramo. Dale, dale. ¿Quién se va a casar con uno de los papacitos que trae? Espera, después se echó. A ver, a ver, pues. ¡Váganme, váganme! ¡Váganme! ¡Yo quería la casadera! ¡Váganme! ¡Oh, Dios! ¡Una segunda oportunidad! ¡Dale, dale! Chava, tengo una mala suerte en la vida. ¿Ya ves? ¡Se salvaron! ¡Se salvaron! Así nos va a ir en el amor. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Que es lo más, no tengo suerte. Pero bueno, y ninguna de ustedes. ¡Ay, mi querida Italia! ¿Te divertiste? Sí, feliz la pasé. Eres la viuda negra, la novia, novia diferente. Me inspiré en Madonna. Es inspiración. Sí, en los 80's con la canción de Like a Prayer. Ajá. Y por eso hice esta cruz. ¿La hiciste tú? Sí, la hice. Muy bien. Y el velo también. Muy bien. Y el velo solamente es para eso, o sea, si irías a algún lugar con esta, ¿a dónde irías? Ah, no, si me quito el velo y me quito la cruz, así iría perfectamente a una fiesta feliz de la vida. Me encanta este vestido. Muy bien, pues es momento de ser calificada por tus compañeras. Te invito a pasar. ¡Un, dos, tres, ahora! Mariel, cuéntame, tres, ¿qué pasó? Sí, es que Italia, ¿qué traes de los 80? Nada más la canción de Madonna. La inspiración, mamita, ¿qué más? La inspiración es que, o sea, yo soy yo con este vestido, este es mi estilo, lo tengo clarísimo. Y la inspiración es la canción de Madonna, la crucecita, el velito, el maquillaje, el peinado. ¿Qué no te gusta? O sea, ¿qué dirías? ¿No solamente eso que no es inspirado o qué? Ajá, que no le veo como en su look, o sea, el performance muy bien, la canción de los 80, pero que en su look no trae algo del tema. Ese es mi conflicto. Ok, Nayeli, yo opino lo mismo. Sí, yo sé que es su estilo, pero también no la veo ochentera. Muy bien, es momento de pasar con los jueces a ver qué opinan. Vamos a ver. Italia. Hola. Este es probablemente el atuendo más controvertido que te has puesto. Sí. Y quiero que sepan todas bonitas que esta es la... el reto más fuerte que hemos tenido como jueces, por lo menos yo así lo siento. ¿Qué elemento ochentero, me lo digas así claro, qué elemento ochentero, fuera de la inspiración de Madonna, qué elemento ochentero tienes? Pues para mí las botas, así con las agujetas, puntuditas, el maquillaje, el peinado. Y por eso también me puse la cruz grandota. Ok. El atuendo está muy bonito. Gracias. No termino, el atuendo lo entiendo perfecto. No sé todavía cómo colocarlo en mí con respecto a los ochentas. Eso sería, te ves, como siempre, nos das cosas muy lindas, muy tú y siempre con un gran estilismo. Eso es lo que tengo que decirle. Gracias. 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 Gracias.